Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Realme C21. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Si la opción de grabar la pantalla no aparece aquí, pulsamos aquí. Ahora buscamos la opción, está aquí, grabación de pantalla y arrastramos el icono aquí. Pulsamos volver y ya podemos activar la grabación desde aquí. Pulsamos grabación de pantalla, acepto y aquí podemos empezar a grabar. El teléfono ya está grabando. Aquí terminamos la grabación y las grabaciones se guardan en nuestra galería, abrimos galería, fotografías y el vídeo se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!